Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Cervido. Y con Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos en este domingo 7 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, pues, si pensaban que las cosas habían cesado para el todavía dirigente del PAN, Marco Cortés, pues todos nos equivocamos. Muchos simplemente se siguen lanzando en contra del que consideran el peor presidente del PAN en 80 años. Y en esta ocasión fue el exgobernador Francisco Domínguez, quien no se aguantó las ganas de decirle a Marco Cortés que es lo peor de lo peor y que ojalá no haga de las suyas y no deje simplemente a otra persona en su lugar, que es nombrada por ese padrón. Lo hemos dicho en varias ocasiones, en reiterados videos. Yo en particular, a título personal, digo que el próximo dirigente del PAN, así como se están viendo las cosas, va a ser nada más y nada menos que Jorge Romero. Sí, este líder del cártel inmobiliario y que forma parte de este club de Tobi. Queda más que claro que ellos abrieron paso. Muchos le vieron la cara a todos estos personajes que, en cierta forma, bien o mal, habían agarrado, pues obviamente, mucho no poder dentro del partido, pero sí entre la militancia y las personas que creen en este partido. Bueno, como lo es Kenia López Rabadán, como lo fue la señora Xochitl Galvez. Por eso es que las hicieron a un lado primero para buscar la Ciudad de México. Creo que en dado caso hubieran hecho un poquito o un mejor papel que Santiago Tawada, pero el club de Tobi las hizo a un lado. Se le pregunta en reiteradas ocasiones a la señora Kenia si buscaría también buscar la presidencia. Se hace a un lado. Ah, caray. Qué raro, ¿no? Pero ahí sí hay fuertes intereses. Así es como el mismo panista Francisco Domínguez hace pedazos a Marquito Cortés. Comisión organizadora que se encargará de supervisar y garantizar la elección de la nueva dirigencia panista. Dicho grupo será encabezado por Teresa Aranda, actual diputada federal por Guanajuato, quien dijo que se verá por la igualdad de oportunidades para los candidatos que desean participar en este proceso de elección del nuevo dirigente. En medio de esto, el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, le pidió a Marco Cortés que considere retirarse y no transfiera el mando a los padroneros. Así le llamó. En su cuenta de X, dice que es inaceptable que en calidad del presidente del PAN y presidente de la comisión se haya otorgado el primer lugar en la lista pluronominal al Senado. Está con nosotros Francisco. Pancho Domínguez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a ti y a todo el que oído. ¿Hay ya alguna respuesta a este mensaje que colocó en su red social X? ¿Le han dicho algo? Sí, recibí muchísimos comentarios, Carlos, y me han llamado varios compañeros conistas de todo el país, desde Chiapas hasta Tamaulipas, de Ciudad de México, Estado de México, donde, pues, ustedes han dado cuenta de la derrota más grande en la historia del panismo. El peor presidente en la historia de los ochenta años del Partido de Opción Nacional, que tiene nombre y apellido, se llama Marco Cortés. Bueno, Marco Cortés, él y su pandilla. Y, por supuesto, ayer le perdí en mi cuenta X que se retire. Como ejemplo que somos un partido democrático que abandone la presidencia, que deje a la comisión electoral que convoque a la votación de la nueva diligencia de los pocos militantes que ya somos, Carlos. Ellos dicen que doscientos noventa mil. Pero hay tal miedo que se convoque a una votación de la militancia abierta en todo el país porque hay voces que dicen que ni los propios militantes saldrían a votar a elegir a su nuevo dirigente mujer u hombre que tal vez no llegaría ni a cien mil. Pues yo digo, pues, de una vez para que se vea el boquete que dejó Marco Cortés y su pandilla. ¿A qué se refiere, Francisco, cuando habla de padroneros? ¿Quiénes son los padroneros? Pues son quien encabeza en el Estado de México, estamos hablando de un Enrique Vargas, estamos hablando de la Ciudad de México, que es Jorge Romero, que precisamente a quien quieren heredar el C Nacional, y padroneros en Jalisco, en Veracruz una parte, otra no, pero básicamente los estados con mayor padrón en el país son estos estados y pues ahí tienen nombre y apellido. Muy bien. ¿Qué debería pasar con el partido y con aquellas personas que han levantado la mano diciendo que quieren ser los dirigentes cuando se vaya Marco Cortés? ¿Qué deberían hacer? Deben de proponer un partido que se abra a la población, a la sociedad, en todo el país, que abran la inscripción a nuestro partido, o no, con la pura simpatía, a poder proponer un proyecto donde, pues hoy vuelven a decir la historia de Gómez Morín, alguien del Cajatillo, Peraza, no, las del siglo XXI para hacia adelante, que volvamos a ser opción para los ciudadanos, ya no somos opción, y es sorprendente que tenemos que entender esta gran fuerza política que fue opción dos veces ganando la presidencia de la República, hoy ya no somos opción de los mexicanos, tan solo hay que, decía un compañero, los votos no nada más se cuentan, los votos se leen, y la lectura para Acción Nacional, es decir, es, y fue un fracaso esta pasada elección. Bueno, pues estamos atentos, Francisco, esperaría en algún momento que hay una respuesta para usted de este mensaje por parte de Marco Cortés. Con mucho gusto, este, y si quiere que entremos a tu programa, también lo haría con muchísimo gusto, los dos. Muchas gracias vosotros, sería un bueno, a ver si acepta, gracias, muchas gracias. Pues así es como se le fue, Francisco Dominguez nos dio algunos nombres de estos padroneros, pues para que vean simplemente cómo se manejan las cosas, pero también en Televisa los terminaron de hundir, no al PAM, también al PRI, y fue también por parte de Redelgado que, pues habla de una realidad, que yo creo que muchos ya se dieron cuenta, y los que no, y a ellos. Análisis con René Delgado, que hoy nos pregunta, o más bien nos provoca con lo siguiente. Él dice que hay un grupo político que está de fiesta, otro u otros que están de luto, sabemos todos de quién estamos hablando, pero que entramos, ha habido poca reflexión y ha habido poca autocrítica para ver qué hacer en el futuro, en el futuro inmediato y en el futuro mediano y largo plazo. René, ¿cómo estás? Daniel, buenos días, Enrique, buenos días. Como la selección mexicana de fútbol, ¿no? Cero autocrítica. Así es. Cero. Yo digo que los políticos de diestra y siniestra andan de arriba para abajo, pero no para adelante. Exacto. Es decir, muy movidos. Muy movidos, platicábamos la semana pasada de cómo estaba sobresaturada la agenda. E incluso yo, ocho días después, diría, no solo sobresaturada, sino parece también víctima del vértigo. Y el vértigo no es más que el trastorno del sentido del equilibrio. Entonces, algunos andan mareados, otros andan desequilibrados, y solo unos cuantos andan ecuánimes. Pero lo cierto es que estamos viendo consejos, estamos viendo festejos, estamos viendo asambleas, estamos viendo giras, estamos viendo foros, incluso hasta velorios anticipados. Y ustedes ya ahorita señalaron que va a sobrevivir en su cargo, me refiero al cargo, la ministra Piña. En esa medida sí sorprende cómo hay mucho movimiento, pero hay poca certeza. Es decir, están instalados o en lo que les pasó o en lo que les va a suceder, pero no están realmente prestando atención a lo siguiente. Y la paradoja de esto es que es un periodo de transición que tiene un mes menos, es más corto, y sin embargo parece cada vez más largo. Y en esa medida, cuando uno ve cómo la oposición panista y la priista están disputándose los restos del naufragio, es decir, no están metidos, no conozco yo una propuesta o contrapropuesta de reforma al Poder Judicial por parte de la oposición, siguen en la actitud reactiva, no proactiva, como si lo ocurrido no les hubiera dejado ninguna experiencia o lección. Bueno, decíamos la semana pasada y ocurrió el sábado, como estaba previsto, el Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional. Y cosa curiosa, se llevó a cabo a puerta cerrada, entiendo que habrá una parte de ese consejo que no es necesariamente para publicitar, pero creo que cuando menos el discurso del presidente debe haber tenido acceso, se le debió haber dado acceso a medios. A la prensa, claro. Entonces, ve la paradoja, se da puerta cerrada cuando el PAN dice que hay que seguir una política de puerta abierta a la ciudadanía. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Que afuera dicen que se van a abrir y por dentro se encierran. Y luego van a paso lento a analizar lo que les ocurrió el 2 de junio y a convocar el relevo de la dirección que prácticamente sucumbió la noche del 2 de junio. ¿Y cuál es la frase que se queda del todavía presidente de Acción Nacional, Marco Cortés? Él dice que me siento tranquilo por el deber cumplido. ¿Cuál era ese deber? Y en el otro lado, el próximo domingo, tenemos la Asamblea Nacional del PRI, donde el tema que llama la atención no es la elección pasada, sino la probable reelección siguiente. Esto es como no hay gran discusión sobre qué fue lo que les pasó el 2 de junio, sino si Alejandro Moreno se va a reelegir, siendo que ya había prolongado su mandato original. Uno dice, bueno... ¿Y con los resultados que ha mostrado? Por eso dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y en el caso del PRD hay nada más una duda. Si están de duelo por la pérdida del registro o en duelo por la disputa de los restos. Y en el caso de Morena sí asombrará cómo, de algún modo, están en el otro extremo de esta suerte de estado de desánimo que hay en la oposición. Andan de fiesta en fiesta, de gira en gira, de foro en foro. Y en ese sentido pareciera ser... Bueno, incluso andan festejando la victoria de hace seis años, la de hace un mes, y no falta quien ya se apunta para la siguiente, porque al parecer tienen escriturado a echarle un tercer piso. No digo segundo, tercer piso a la llamada Cuarta Transformación. Y en ese sentido pareciera ser que andan recorriendo de ida y vuelta el territorio sin darle oportunidad al escritorio. ¿No? Ellos dicen que este es un gobierno de territorio, no de escritorio, pero la política también a veces exige sentarse y ver qué es lo que sigue. Y en esa medida sí asombra que cuando la sana incertidumbre culmina, pues lo que uno espera es la necesaria certeza política. Y no se acaba de ver esto. Ah, los partidos políticos siendo partidos políticos, ¿no? Jalando agua para su propio molino sin preocuparse por lo... Mira, si fuera para su propio partido, uno está en el acuerdo, pero de pronto son camarillas. Sí. Sí, no todos de fiesta, pregúntale a Fernández Noroña, por ejemplo. Bueno, no todos de fiesta. No todos de fiesta, pero... Es un político singular que ya viste que no está en la transformación, sino en la revolución. Vaya que sí. Muchas gracias. Pues bueno, la realidad simplemente en general de esta oposición que pues nos quedó más que claro y lo vimos, lo dijimos desde un principio. Ellos iban a jalar agua para su molino y se iban a deshacer de Berta Xochitl Galvez. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor de Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.